Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo Sandra Liliana Yaya Wiches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo con una experiencia de casi más de 30 años los recibe en este escenario para darle continuidad a lo que estábamos haciendo en lo último que terminamos, en el video número 27 que terminamos y vamos a darle continuidad a este video número, así vamos a llamarlo Bed Project 2, número 028, AJ03, MM cuando MM representa módulo mascotas y iniciaremos nuestra sesión contándoles y agregando determinados detalles de refinamiento a esta base de datos relacional que en cierta manera es un software para las veterinarias, para lo que corresponde al proyecto veterinario que se viene realizando desde el año 2018 bueno, ya inclusive algunas personas que me están escuchando algunas personas que son nuevas en el canal, les quiero comentar que pues esto lleva un trabajo extenso ya hemos cumplido con hacer 150 videos del Bed Project que lo hicimos el año pasado y para este año llevamos con este 28 en lo cual todo lo que estamos haciendo es refinando la base de datos obviamente esta base de datos como la estamos haciendo pues yo aclaro que voy haciéndolo con función a lo que voy percibiendo en el ambiente, en el panorama entonces este mes que ha pasado tan larguito, ¿no? he estado realizando algunas investigaciones, he estado haciendo algunas entrevistas he conversado con varias personas que se encuentran vinculadas con todo lo relacionado a las veterinarias y como la idea es poder incrementar y más cosas a este software entonces le vamos a agregar dos nuevas cosas a esto obviamente estamos dentro del plano del módulo de mascotas pero le vamos a agregar dos cosas nuevas que veo yo que son interesantes tenerlas porque esto le da la dimensión a que usted al tener este software usted puede trabajar con él para muchas áreas es así las siguientes cosas agregarle lo de la guardería y lo del colegio bueno, la guardería es algo que normalmente es un servicio pero la guardería también representa que se extiende más porque hay un ángulo de consultas entonces exige que se independice ese espacio de la guardería y por otro lado está la parte del colegio del colegio también porque al independizar la parte del colegio pues obviamente se tendrá que conocer aspectos como por ejemplo cuántos son los gastos que se llevan a cabo con respecto al colegio cuántos son los ingresos que se perciben con respecto a este servicio del colegio y cuáles son las mascotas que están en ese en ese servicio y cómo es la clasificación o la segmentación con respecto a ese servicio quiénes más lo piden entonces eso todo está incluido dentro de esa parte bien, vamos entonces aquí a comenzar entonces lo primero que vamos a hacer es netamente entrar ¿no es cierto? a nuestro vamos a entrar por acá por access directamente por access directamente y por access vamos a abrir los sitios vamos aquí a abrir espérate aquí cuando esto nos sale así bueno, está ahí cargando una aplicación porque fue lo último que yo trabajé quiero recordarles que estoy trabajando ya directamente con access 2016 ¿de acuerdo? bueno, entonces vamos aquí activar la banda ribón aquí le vamos a escribir nuestra clave que ya la sabemos dar mape listo ahí está dar mape bueno, y retiramos aquí esta ventana espérate vamos aquí a cerrar un momento listo ahí estamos dentro de la opción viendo la banda ribón y vamos aquí a activar la tecla F11 para poder ver el panel de navegación y bien entonces generalmente cuando nosotros entramos al access ¿no es cierto? si ya nosotros hemos estado permanentemente entrando en él casi siempre por lo general guarda como una parte de camino de memoria en este caso por ejemplo guardó el camino del vet project o sea, para poder entrar porque bien yo entré aquí por este lado e ingreso inmediatamente pero también puedo entrar directamente por la carpeta donde se encuentra la aplicación residente ¿sí? entonces también por allá puedo ingresar aquí la tenemos vet project ¿sí? la tengo metida en varias carpetas entonces aquí está cargando ahí cargó el primer fenómeno que se presentó puede estar relacionado con algo algo con la memoria ¿sí? a veces de pronto la máquina está muy saturada en cosas de memoria porque hay varias aplicaciones que pueden estar en ese momento abiertas entonces puede estar ahí con función a eso molestando pero bueno aquí ya entró directamente y se entró directamente es porque está bien siempre hay algo importante que ustedes deben de tener en cuenta es la ubicación del centro de confianza eso es algo que yo se los expliqué a ustedes que se debe de hacer ¿no cierto? lo otro también recordar que en la parte de las referencias que corresponden a las herramientas del editor de visual va a decir deben estar siempre abiertas las bibliotecas que eso también ya lo comenté bueno entonces aquí vamos entonces otra vez aquí a decirle quiero realizar una labor ahí entramos elegimos nuestro usuario que en este caso es el administrador Jiménez Carlos que siempre lo hemos trabajado en ese momento vamos a anotar la contraseña que es 1, 2 y 3 entonces ya nos sale el aviso que dice que estamos aprobados que nuestra credencial está lista para ingresar y estamos dentro bueno entonces acá en la parte de proceso ¿sí? vamos aquí a activar el botón de opción para poder cargar el ribón para con este poder trabajar entonces acá le escribimos la contraseña que es Dharma P ¿listo? Dharma P ¿listo? estoy aquí desenredando mi micrófono ok le damos un enter damos un enter a ver creo que escribimos mal acá la cuestión otra vez Dharma P y listo bueno ahí detrás ya podemos apreciar el ribón entonces vamos a cerrar esta ventana bueno entonces en esta en este en este formulario que se llama menú principal vamos a colocar vamos a colocar dos botones más como estos igualitos entonces uno va a ser guardería y el otro va a ser colegio ¿de acuerdo? entonces vamos de una vez a colocarlo porque estamos hablando de eso entonces de una vez vamos a a generar ese aspecto entonces ahí lo tenemos ahí está abierto entonces acá listo entonces dos botones más entonces uno se llama guardería y el otro se llama colegio entonces control control c control b listo entonces ahí tenemos uno este lo vamos a colocar a la izquierda mucho 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 para allá listo entonces acá vamos a poner la palabra guardería ok guardería incluso de pronto estos tres que están acá si los podemos reducir un poquito más podríamos hacer entonces recordemos que para hacer eso simplemente nos vamos a formato ok ya en formato entonces donde dice estilos rápidos ahí abrimos acá espérate a ver cambiar forma relleno contorno de forma no espera tengo que organizar ok aquí en organizar entonces nos vamos a tamaño y espacio y acá donde dice disminuir horizontal disminuir vertical entonces ahí lo disminuimos entonces lo vamos a subir un poco más ahí listo lo vamos a alinear aquí a la derecha listo y de acá sacamos otro más entonces de aquí sacamos otro hacemos un control c control v y este entonces lo llamaremos colegio ok entonces listo ya ahí ya lo tenemos entonces este acá vamos a seleccionarlo lo vamos a subir un poco más y vamos a apretarlo un poquito más entonces apretarlo significa hacer una disminución vertical para que quede así listo entonces hay dos nuevos elementos que se agregan al menú principal como son guardería y colegio listo bueno entonces aquí vamos a guardar y vamos a salir vamos a cerrar ahí bien vamos a activar la tecla de función F11 para poder apreciar el panel de navegación entonces en el panel de navegación nosotros vamos a mirar todo lo relacionado con mascota si M mascota ahí lo tenemos o simplemente con que uno describa la palabra mascota ya podemos darnos cuenta lo que tenemos a nivel de este espacio entonces tenemos mascotas citas consultas historia medicamentos recetas recetas medicamentos vacunación y tenemos el menú de mascotas en el menú de mascotas que nosotros tenemos si nosotros aquí lo cargamos el menú de mascotas nosotros encontramos lo siguiente si tenemos acá para ingresar la raza y para consultar la raza ok para dar alta entonces para dar alta nosotros lo que vamos a hacer es simplemente cuadrar un formulario en el cual vamos a establecer primeramente un contador para definirle un número a la mascota que vamos a ingresar si un número a la mascota que vamos a ingresar de acuerdo bueno adicionalmente a eso en ese formulario vamos a añadir por ejemplo en ese formulario vamos a añadir las citas las consultas la historia vamos a añadir por ejemplo el medicamento la receta y la vacunación o sea estamos simplemente haciendo lo siguiente vamos a agregar varios elementos dentro de ese formulario si no vamos a expander más allá o sea para construir más formularios no sino desde ahí es como si dentro de esa sección de mascotas nosotros quisiéramos por ejemplo generar un pequeño menú directamente desde ahí o sea desde ahí directamente nosotros podemos entrar a diferentes secciones podemos hacerlo así porque la otra que se puede hacer es obviamente expandir formularios ¿no es cierto? con respecto a las mascotas entonces ya de pronto entonces cuando uno le dice dar alta sería como decir abrir un formulario entonces voy a dar alta a crear una a dar el ingreso a una mascota a dar el ingreso a una mascota a situar la cita a situar la consulta entonces son más y más ventanas que se van a establecer ahí entonces si nosotros aquí buscamos el mecanismo de la reducción un poquito ¿no es cierto? reducir no ampliar tanto sino reducir del hecho de que en un solo formulario encontremos todo lo que tenga que ver con la mascota todo ¿de acuerdo? todo lo que tenga que ver con la mascota entonces en ese mismo punto cuando por ejemplo yo inicialmente ingreso la mascota ¿sí? pero cuando yo ingreso la mascota entonces damos punto a lo siguiente es por ahí también que vamos a ingresar una cita o vamos a ingresar una consulta ¿sí? una cita o una consulta o vamos a ingresar un medicamento o vamos a ingresar una receta ¿sí? o vamos a darle pie a la vacunación ¿listo? entonces así estaría planteada la esa parte ¿bueno? ok entonces ¿cómo empezaríamos nosotros? bueno primeramente acá nosotros aquí por ejemplo vemos que este espacio que está acá este nos está dando este nombrecito ¿cierto? esto es como una especie de cuadro de texto entonces lo podríamos empezando por retinar ahí vamos a cambiar esa parte ¿sí? esa parte la vamos a cambiar bueno entonces empezamos aquí así clic derecho vamos a la vista del diseño de este elemento acá como se darán cuenta dice independiente ¿qué significa la palabra independiente? que si nosotros vamos aquí a la pestaña formato entonces en la izquierda estará vigente el nombre del objeto dice texto 2 ¿correcto? entonces este texto 2 nosotros lo podemos convertir en una etiqueta ¿sí? lo podemos convertir en una etiqueta y al convertirlo en una etiqueta pues simplemente esa etiqueta va a recibir un dato un dato ese dato que va a recibir proviene del módulo ¿sí? del módulo entonces echemos una mirada al módulo ¿no es cierto? vamos a mirar aquí hasta el final el módulo que dice mo, public, b y c ¿de acuerdo? ahí vamos a cargar en este módulo nosotros contamos contamos ¿no es cierto? teníamos acá la palabra presente apellido una constante pública que dice desarrollado por fulano y tal bueno pero más abajo tenemos también una función pública que se llama título pi pi pie del formulario ¿no? entonces este pi lo vamos a utilizar ¿de acuerdo? para que salga este mismo enunciado pero como una etiqueta ¿de acuerdo? esto mismo que lo tengo acá lo voy a señalar ahí está ¿no es cierto? eso mismo lo vamos a utilizar pero como una etiqueta entonces vamos a proceder bueno para poder hacer eso ¿qué hay que hacer acá? bueno primera cosa que tenemos que hacer acá es que aquí en este punto hacemos un clic derecho sobre este elemento y lo que vamos a hacer es cambiar a entonces acá tenemos varias opciones entonces hay etiqueta cuadro de lista cuadro combinado entonces yo lo voy a convertir en una etiqueta ¿si? cuando yo lo convierto en una etiqueta la etiqueta sigue llamándose texto 2 o sea ella no ha perdido su nombre no ha perdido su nombre para nada pero esa etiqueta va a recibir un dato el dato que va a recibir tiene que ser a través de la carga del formulario ¿si? entonces yo toco aquí el formulario ahí está y me voy a remitir entonces a la pestaña del diseño me remito a la orden que se encuentra en la derecha situado en el panel herramientas y hago ahí un clic en ver código en ese momento ¿no es cierto? nosotros tenemos acá la palabra forloat ¿no es cierto? que tenemos acá situado entonces ahí dice texto 2 punto entonces esta expresión que dice me punto texto 2 punto value igual apellido es para cuando yo tengo una constante pública y esta contiene un valor y yo se lo cargo a ese control que se llama me punto texto 2 que en este caso era era un cuadro de texto pero cambió su situación cambió entonces cuando cambió cambió ¿por qué? entonces cambió por el de una etiqueta y las etiquetas cuando se trabajan simplemente se enuncia el nombre de la etiqueta en este caso texto 2 punto y para saber que es una etiqueta el solo hecho de escribirle la palabra caption ya me representa que es una etiqueta texto 2 punto caption ya me dice que es una etiqueta así que no no hay ningún problema ahí si no quisiera si no estuviera visible la palabra caption yo escribo texto 2 punto y no está visible la palabra caption es porque no está configurada es porque no la está no está tomando la lectura de esa parte ¿de acuerdo? ok entonces ahí le decimos le decimos perdón texto 2 punto caption igual y ahí entonces viene y se enuncia el nombre de la función que en este caso es título PI título PI ¿listo? abro paréntesis y cierro paréntesis cuando yo va aquí con la tecla flecha abajo vamos a notar que él automáticamente cambió el dato de título PI es decir yo lo había escrito con mayúscula con minúscula pero él lo encontró y dijo no, espérate porque eso está escrito con mayúscula ¿sí me explico? si eso se da así es porque está correcto ahora la siguiente línea que dice me punto texto 2 punto vale eso se va a borrar entonces se selecciona y eso se retira se retira ok bueno entonces ahí ya tenemos esa parte ok bueno entonces hasta ahí guardamos nuestra información y nos retiramos de acá cuando nosotros estemos por cargar ese formulario ¿no es cierto? si nosotros lo cargamos digamos aquí le decimos vista formulario vamos a apreciar que ya el nombre se encuentra ahí estipulado ¿sí? ahí el nombre ya lo está el nombre que se encuentra ahí vigente ya es la carga del valor de esa función pública ¿de acuerdo? bueno vamos a encontrar ahora otro punto las dimensiones de nuestro formulario entonces en nuestro formulario que se llama dar alta a dar alta a eh lo que vamos a trabajar es un contador un contador para ese entonces como es un contador obviamente para mascotas ¿no? entonces vamos a entrar aquí un momento a la palabra que dice panel inicial vamos a cargar acá vamos a irnos aquí a a a a a a a a entonces acá ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a incluir un contador entonces donde dice procesos dice actualizar contadores ahí entramos entonces aquí al actualizar contadores contadores nosotros encontramos la bitácora el comprobante de egreso el comprobante de ingreso la cuenta de cobro la factura la orden de compra ¿sí? la persona el recibo de caja eso son todas las cosas que hemos estado agregando pero no encontramos algo que diga mascotas ¿sí? que diga mascotas entonces tenemos que agregar mascotas entonces para eso nosotros tenemos acá el botón que dice guardar registro el botón para eliminar el registro y el botón para agregar un nuevo registro entonces vamos a agregar un nuevo registro que se llame mascota entonces acá donde dice nombre contadora ahí vamos a apreciar está el contador ahí tictilando entonces escribimos mascotas en mayúscula mascotas entonces aquí al mascotas entonces nosotros acá ¿qué número le vamos a dar a mascotas? entonces siempre que nosotros armemos un número vale la pena como tener presente la mascota ¿en qué año entró? 2019 ¿sí? si nosotros quisiéramos tener como un control por mes podríamos decirle 01 ¿no es cierto? 01 entonces en este caso yo tengo aquí el mes estamos hablando del cuarto mes entonces yo le podría poner el 04 ¿sí? y a partir del 04 yo podría arrancar pero si yo quisiera también podría decir bueno este contador viene siendo el número el contador número 11 ¿sí? porque de pronto yo ya tengo varios allá entonces pongámosle el contador número 11 ¿sí? y de ahí entonces si quiero estipulo un número específico digamos pensemos que nosotros durante todo el año llegaríamos a almacenar hasta aproximadamente mil mascotas bueno bueno eso sería interesante ¿no? mil mascotas vamos a pensar en mil mascotas entonces para eso le vamos a agregar cuatro ceros uno dos tres y cuatro para representar el número mil ¿sí? entonces es como decir acá un ejemplo mil uno dos y tres ¿sí? el mil ¿sí? entonces a eso simplemente ya sabemos que son cuatro ceros entonces le ponemos un, dos, tres y cuatro o sea que el número que nosotros estamos acá en este momento trabajando sería así dos mil diecinueve once cero 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 ese es el número de nuestro el que vamos a definir para nuestras mascotas ¿de acuerdo? guardamos la información y obviamente salimos de ahí entonces ya pues tenemos presente acá que en el contador nosotros tenemos acá mascotas y tenemos este numerito ¿ok? bueno con ese número es que nosotros vamos a arrancar bien entonces acá vamos aquí otra vez a escribir dharma p para volver otra vez a visualizar nuestro ribón salimos de acá vamos a hacerle aquí un clic derecho vamos a salir de acá bueno entonces para esto miremos lo que dice la palabra mascota entonces en mascota nosotros encontramos ¿cuántas tablas? una dos tres cuatro cinco seis y siete tablas ¿sí? siete tablas tenemos nosotros allí ahora si en este momento nosotros quisiéramos decir por ejemplo por fecha de creación lo que hicimos el mes pasado ¿no? entonces el mes pasado recordemos nosotros metimos uno dos tres cuatro cinco seis y siete tablas que están relacionadas con mascota ¿listo? bueno eso fue lo que hicimos en ese tiempo eso fue lo que hicimos prácticamente en el en el video número veintisiete ¿ok? bueno entonces en la parte de mascotas ¿sí? en la parte de mascotas mascota a ver acá vamos aquí a volver a tocar acá tipo de objeto ¿ok? entonces bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos que elaborar una imagen no muy grande que en pixeles mida noventa por noventa esa imagen ustedes la podrían hacer en 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 Corel Draw ¿sí? entonces hacen la imagen correspondiente al logo de su veterinaria ¿sí? en este caso yo la voy a hacer con función al logo que estoy utilizando con el V-Project entonces esa imagen yo ya la tengo fabricada y esa imagen la voy a depositar en una carpeta que está que estaría ubicada en mi unidad D y el nombre de mi carpeta sería imágenes entonces ahí en esa carpeta yo estaría guardando esa imagen por ejemplo aquí yo voy a abrir mi explorador de Windows y me voy a remitir a una carpeta que tengo de imágenes y la imagen que yo tengo es una imagen que se llama imagen E-F ¿sí? es un JPG aquí la ve ahí la tenemos yo voy a copiar esa imagen ¿dónde? la voy a copiar en el disco D en una carpeta que yo tengo que se llama imágenes y ahí la voy a pegar ¿sí? ahí la voy a pegar entonces mi imagen se llama imagen E-F ¿listo? I-F imagen E-F así se llama mi mi archivo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer después? yo cierro acá estoy de nuevo acá en Access 2016 utilizaré mi módulo entonces mi módulo si quiero llegar más rápido a mi módulo pues simplemente aquí en la barrita del filtro escribo la palabra pública ¿sí? pública ahí está public con eso es suficiente y ya lo vemos ahí a la mano entonces yo le voy a dar un Enter en ese momento lo que voy a hacer es crear la función pública que me permite cargar esa imagen ¿qué es lo ventajoso que tiene este procedimiento? que usted puede su V-Project personalizarlo con cualquier cantidad de imágenes diferentes es decir voy a ponerle este ejemplo usted tiene este V-Project y lo va a vender a alguien si usted lo va a vender a alguien necesita personalizarlo para definir que es completamente de esa persona ¿no es cierto? y lo mejor de todo es que si usted así lo va a hacer necesita contar con una imagen muy propia muy propia del cliente en este caso el cliente A, B o C tiene una imagen característica y quiere que esa imagen esté siempre allá pintada en los formularios como una señal de que es de esa persona esta es la manera de ganar esta es la manera de ganar entonces aquí ¿cómo lo vamos a hacer? entonces por ejemplo yo acá voy a construir me voy a ir hasta abajo hasta el final ahí y ahí en este punto yo voy a construir una función pública entonces esta función pública yo le voy a decir así public function y pongo el nombre de mi imagen entonces aquí en este caso sería mi imagen vamos a ponerla así mi imagen E F ¿qué significa E F? encabezado de formulario ¿listo? E F es encabezado de formulario entonces le abro paréntesis cierro paréntesis y le digo as as variar ¿sí? as variar perdón es un momentico bien entonces se va a llamar as variar ok as variar bueno entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente escribimos mi imagen E F igual y entre comillas me devuelvo una le vamos a poner la ruta donde está residente la imagen entonces para eso le ponemos yo aquí le voy a poner así de dos puntos el símbolo del backslash es con el código ASCII al 092 entonces aquí le hicimos al 092 le ponemos imágenes al 092 y ahí si viene el nombre de la imagen entonces en este caso sería imágenes E F punto JPG ¿listo? ok ya lo está ahí rectificamos pues que el nombre esté correcto ¿no? entonces aquí vamos a guardar vamos a guardar la información ok vamos a verificar que efectivamente esté correcto vamos aquí al D y vamos acá imágenes ahí está bien y se llama imagen E F entonces la I está en mayúscula ok entonces esto aquí representa que pues como tal pues todo debe estar en regla ¿no? entonces acá la palabra imagen quitamos esta I minúscula y ponemos una I mayúscula siempre es importante esa parte ¿no? porque si no no nos daría ¡buah! listo entonces guardamos nuestra información cerramos acá bueno ¿qué viene después de esto? construir un formulario entonces en ese formulario que vamos a construir mucha atención vamos a hacerlo de la manera siguiente vamos a tomar acá la palabra mascota ¿no es cierto? y tomamos historia revisemos la estructura de la tabla de M mascota raya al piso historia vista diseño entonces ahí tenemos los elementos tenemos ID mascota es un número perfecto tenemos el nombre tenemos la fecha de nacimiento la edad letra sexo tipo color raza foto bueno antes de de todo esto bueno es muy importante que la palabra el diseño es donde dice dueño en el dueño generalmente dice texto corto ¿no? texto corto bueno valdría de pronto la pena tener presente aquí lo siguiente cuando cuando nosotros tomamos el dueño como tal ¿no es cierto? el dueño en este caso dice texto corto entonces hay que revisar por ejemplo cuando estamos entrando las personas como está ingresando ese elemento ese dato bien vamos a salir de aquí un momento cerremos acá y vamos a mirar personas personas entonces acá tenemos persona 1 persona 2 persona 3 persona 4 5 ¿sí? entonces la persona 2 ¿no es cierto? persona 2 revisemos vista diseño es talento humano el 3 es el cliente ¿sí? entonces acá dice que el ID de este es un número ¿correcto? un número entonces ¿eso qué quiere decir? quiere decir quiere decir que a nivel de mascotas en la parte de historia el dato del dueño no es texto corto sino debe ser el de número ¿sí? número vamos a ponerle un número un número grande ¿sí? no dejémoslo en número mejor así ¿sí? bueno entonces ya lo tenemos ahí vamos a guardar ok ¿qué más tenemos que revisar? bueno hay algunas cosas por ejemplo como en la edad eso es un número pero en las letras generalmente en las letras vamos a tener presente que puede ser digamos por ejemplo de una vez adaptarlo a cuadro combinado vamos a poner aquí el plano de letras mucha atención en letras en letras vamos a ir a búsqueda y en la búsqueda donde dice mostrar control vamos a abrir y vamos a estipular que lo que ahí vamos a trabajar es un cuadro combinado en el cuadro combinado dice tipo de origen de la fila tabla consulta es cuando yo me refiero a llamar una tabla o una consulta pero en este caso aquí yo lo que voy a hacer es llamar es una lista de valores en la lista de valores cuando yo tengo aquí presente limitar la lista o permitir valores permitir varios valores dice no ¿sí? permitir varios valores no bueno ya vamos para allá permitir edición de lista no en el momento en que yo lo tengo acá si ustedes se darán cuenta no tiene acá para uno digamos estipular los valores ¿no es cierto? pero ¿qué pasa si yo digo aquí permitir edición ediciones de lista y le digo en este caso sí y vuelvo y me paro acá nótese que me salen tres punticos ¿no es cierto? voy a volverlo a repetir para que a ustedes les quede más claro cuando yo lo abrí acá decía no ¿no es cierto? ¿qué pasa cuando yo me paro acá? no aparecen los tres punticos ¿qué son esos tres punticos? el editor para establecer los valores de la lista ¿sí? pero yo quiero que aparezcan los tres punticos entonces ¿qué hago acá? me paro acá donde dice permitir ediciones de la lista y le apunto al sí y me regreso donde dice origen de la fila y ahí entonces ya aparecen los tres punticos ¿qué significa esto? que cuando yo lo toco pues simplemente me abre la ventanita que dice editor elementos de lista entonces ¿ahí qué voy a poner? entonces por ejemplo en letras quiero que afigure días meses años nada más días meses y años ¿sí? porque la cuestión es que cuando la mascota llega uno dice si es de días pues edad por ejemplo cinco letras días cinco días si la mascota es de meses entonces dos meses y si fuera de años entonces tres años y así sucesivamente no más entonces ya tenemos eso ahí presente una vez una vez que lo tenemos ya y le decimos aceptar ya salen los valores quiero que esto quede cerrado sellado para que no se vuelva a digamos a incluir más elementos entonces regresamos a donde dice permitir ediciones de lista entonces aquí le digo simplemente no ¿sí? de tal manera que cuando usted se para acá pues no aparecen los punticos es decir ¿qué significa esta parte? que si yo regreso al origen de la fila y quisiera meter más pues tendría que regresar a permitir ediciones de la lista apuntarle al sí para regresarme al origen de la fila y poder activar la ventana editor de los valores de la lista ¿listo? bueno vamos para el siguiente elemento sexo entonces aquí vamos a hablar también de que vamos a construir un cuadro combinado que el cuadro combinado va a tener lista de valores en este momento no no tenemos activo la ventana editor de la lista de esos valores entonces para eso nos vamos a remitir a la propiedad que dice permitir ediciones de la lista vamos a apuntarle que sí regresamos al origen de la fila ya está activado entonces abrimos y ahí le ponemos simplemente macho hembra ¿listo? macho hembra listo viene el tipo el tipo es la raza ¿no es cierto? ¿qué raza es? ¿qué raza es? bueno entonces en la raza nosotros tenemos una tabla que tiene que ver con las razas ¿no es cierto? entonces como que tratamos de embuscar cuál es la raza que más se ajusta a ese animalito ¿no? la raza entonces en la raza ¿sí? nosotros podemos hablar de por ejemplo de activar de activar una una tabla con respecto a eso ¿ok? con respecto a las razas pero lo podríamos hacer lo podríamos hacer desde aquí desde la edición de la estructura de esta tabla o lo podríamos hacer desde la desde el diseño del formulario lo vamos a hacer desde el diseño del formulario ¿por qué? porque allá de pronto hay más cosas que podemos hacer mejor vamos al al detalle del color los animalitos generalmente van en varios colores ¿no? blanco negro o con pintas blanco negro o con pintas ¿sí? las pintas pueden ser negras blancas o cafés o rojizas ¿sí? o grises entonces en los colores vamos a activar acá en la búsqueda ahí y le vamos a decir cuadro combinado en donde dice tipo de origen de la fila vamos a estipular una lista de valores donde dice origen de la fila vamos a estipular entonces acá donde dice permití valores de la lista le decimos que sí aquí abrimos ahí está entonces estipulamos color negro color amarillo color blanco gris ¿no es cierto? entonces negro amarillo blanco gris y con pintas ¿sí? con pintas cuando vemos un animalito con pintas quiere decir que las pintas pueden ser negro amarillo blanco o gris ¿correcto? o el perro es completamente gris o es completamente blanco o es completamente amarillo o es completamente negro o tiene pintas ¿listo? o tiene pintas ¿sí? con pintas bueno entonces ahí le decimos aceptar vamos a regresar nuevamente donde dice permitir ediciones de la lista y le vamos a decir que no ok la raza ¿no? la raza entonces en cuanto a la raza bueno ya ahí la raza que define ¡ah! ya ya me acordé una cosa importante el tipo ya espése que ya me acordé de ese detalle vamos aquí a abrir vamos a abrir acá cuadro de lista entonces acá en el tipo de origen de la fila abrimos y le decimos lista de valores en el origen de la fila entonces aquí abrimos donde dice permitir ediciones de la lista y le decimos que sí regresamos al origen de la fila y cargamos el editor entonces ahí vamos a poner el tipo entonces ¿es un gato o es un perro? bueno adicionalmente si hay más mascotas pues uno las coloca ahí el pajarito o el roedor etcétera bueno por ahora yo voy a poner solamente gato o perro gato o perro bueno listo vuelvo aquí a permitir la edición de la lista y le pongo no ok entonces ya tenemos el color la raza entonces está vinculado con la tabla de raza y la foto ya ahí tenemos entonces la foto ¿sí? y el dueño entonces el dueño también es algo que lo vamos a manejar directamente desde el formulario entonces dos cosas que vamos a manejar directamente desde el formulario son la raza el dueño y lo otro es el líder de la mascota ¿no es cierto? que es lo que vamos a tener ahí presente bueno perfecto bueno ¿qué más sería acá? bueno yo creo que no más hay ahí por ahora que establecer aquí entonces vamos a guardar vamos a cerrar acá entonces ahora con respecto a esta parte de acá de esto entonces vamos a formar un formulario que se llame FM entonces aquí por ejemplo tenemos nosotros la mayoría de los formularios que están con IG ¿no es cierto? son todos los que tienen que ver con la parte del ingreso ¿no es cierto? por ejemplo ingreso de personas la de la orden de compra la raza ¿sí? todos están con con ese término IG entonces en el caso de IG entonces acá vamos a decirle FM IG M M M M Mascota ¿sí? M Mascota entonces así se vendría a llamar ese formulario el formulario se llamaría F F M I G M M Mascota ¿sí? pero entonces para tenerlo presente que es la historia entonces le vamos a poner una rayita y le ponemos Is ¿sí? Is solamente Is tres letricas no más Is ¿ok? así lo llamaríamos bueno entonces volvemos aquí a Mascota ahí estamos en Mascota entonces M Mascota entonces paramos acá en Mascota vamos a crear así rápidamente un formulario rápidamente ¿sí? con los detalles que tiene ahí entonces acá le vamos a crear en ese momento entonces nos vamos aquí a donde dice formulario listo le damos un clip entonces ya él nos preparó nos preparó el formulario como tal ¿correcto? acá bueno veo que aquí nos dejó fue un cuadro de lista cuadro combinado del color las letras el sexo listo ahí está todo esto este dibujito que está acá que lo vemos acá visualizado acá es el que vamos a usar nosotros para incorporar nuestra imagen nuestra imagen ¿de acuerdo? bueno entonces hacemos un clic derecho vamos a la vista del diseño bien entonces acá ahí activamos aquí lo que vamos a hacer es en organizar quitarle el diseño bueno este dibujo como tal si vamos aquí al formato y leemos acá dice logotipo au ¿sí? pero lo vamos a cambiar por la palabra imagen ¿sí? logotipo automático ¿sí? entonces si nosotros aquí vamos al diseño y vamos a la hoja de propiedades ¿sí? y nos vamos al formato vemos que es una es una imagen ¿no? es netamente una imagen entonces como es una imagen la imagen siempre va a estar establecida por la palabra picture bueno ok entonces al cargar el formulario ¿no es cierto? al cargar el formulario la idea es que este dibujo adopte el 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 dibujito entonces acá lo vamos a abrir un poco más ¿no es cierto? esto aquí lo vamos a llevar hacia la derecha por ahí este elemento lo vamos a a dejar acá exactamente a 90 esto es más o menos 90 ahí está ahí la imagen como se ve ahí pues toca hacerle algo especial bueno entonces ya está tomado entonces acá tipo de imagen imagen recortar modo de cambio el tamaño dice recortar entonces aquí abrimos y le hicimos extender ¿de acuerdo? extender bueno ok el título que está acá expresado ¿no es cierto? entonces aquí le vamos a decir historia de la mascota historia de la mascota ok entonces vamos aquí al formato entonces vamos a ponerle el color negro ok resaltamos lo centramos bien cerremos cerremos esto un poco más acá y esto cerremos un poquito más acá ok ahí está ya bueno entonces vamos a mirar el concepto de este elemento para manejar un poco mejor la cosa en cuanto al nombre de este elemento el nombre de este elemento que está definido en la pestaña otras ahí está el nombre entonces en vez de ponerle el logotipo automático le vamos a poner simplemente imagen imagen formulario encabezado F ¿sí? o simplemente F así vamos a llamarlo así ese va a ser el nombre de ese objeto punto bueno punto aparte regresamos y tocamos acá nuestro elemento del formulario ahí está entonces vamos a ir aquí a donde dice hoja de propiedades y nos vamos a ir donde dice eventos y donde dice al cargar vamos a activar los punticos le decimos generador de código y le decimos aceptar ahí en ese punto nosotros le decimos me punto imagen ahí está imagen fe punto picture ¿sí? punto picture igual y en este momento ahí va el nombre de nuestra imagen que se almacenó en la función pública que se llama mi imagen E F abro paréntesis cero paréntesis ¿listo? entonces guardamos ¿cómo lo vamos a llamar este? bueno entonces ahí va el nombre de nuestro formulario entonces FM IG M mascota raya al piso is is de historia ¿no? puedo escribirlo así como igual podría anotarlo completo ¿no? historia bueno listo y aceptar entonces ya cierro acá cierro acá bueno este formulario como tal así como está así como está hago aquí un clic derecho entonces este formulario así como está vamos a definirlo un poquito empezando primero que el formulario vamos a buscar que quede centrado automáticamente ¿sí? que en el selector de registros diga no que en los botones de navegación diga no que en la barra de desplazamiento bueno sí que tenga ambas control de cuadro de control sí botón de cerrar sí botones de minimizar y maximizar no ninguno y listo nos vamos para la palabra datos entonces por ahora en este momento dice entrada de datos sí permitir agregar todo eso ok en la palabra de otras que esté emergente modal por ahora no y cerramos entonces guardamos la información y cerramos entonces aquí tenemos nuestro IMG cuando yo lo voy a abrir pues obviamente ¿qué vamos a visualizar? nuestra imagen obsérvese que aquí está la imagen si esta imagen por alguna razón se borra de la carpeta imágenes o estamos situando otro lugar diferente al mencionado en la función pública la respuesta es que no nos va a dar es importante que usted tenga eso presente que ese elemento esté guardado allá en esa carpeta de lo contrario pues no les va a dar ¿no? bueno otro punto importante es que aquí en cuanto al tipo dice gato perro eso lo dejamos así como están ¿sí? entonces de aquí ¿qué nos quedaría pendiente por hacer en este formulario? nos quedaría pendiente pues ya maquillarlo un poquito mejor entonces para no extendernos más en este video vamos a dejarlo hasta acá yo los voy a invitar a que estén pendientes de ver el siguiente video que habla sobre este tema ¿de acuerdo? entonces en conclusión aquí ¿qué hemos podido hacer hoy? en este video número 28 la primera ¿pudieron ustedes apreciar? vean agregamos dos nuevos elementos que son la guardería y el colegio número 2 pudieron apreciar que pudimos establecer la función pública para determinar la visualización de una función de una función que está haciendo el llamado a una imagen que se vuelve pública adicionalmente la imagen que tenemos acá en este concepto lo que nos va a ayudar es a poder personalizar en el futuro un poco más nuestra aplicación yo les digo ¿por qué? bien si usted en este momento está recibiendo esta base de datos porque con ella usted quiere comercializar pues lo interesante sería que si la va a comercializar y va a cobrar por ello pues que la verdad se debe que lo que usted va a cobrar valga la pena me refiero a que si yo esta aplicación así como la tengo la voy a vender a muchas personas pues lo más importante que yo le voy a vender a esta persona es el diseño de su imagen corporativa es decir hacerle su imagen y esa imagen entonces acoplarla y cuando yo la acople el sistema ya hace el resto ¿qué es lo que el sistema hace ya de resto? leer esa imagen ¿por qué? porque usted simplemente la va a depositar en una carpeta específica y el sistema simplemente se va a remitir a donde está esa imagen y la cargará cuando usted activa digamos el formulario y por alguna razón la cargó y no le dio lectura a la imagen debe tener presente que si no le está cargando la imagen es porque sencillamente uno no existe o dos está en el sitio ubicado y que es un sitio ubicado incorrecto ¿no? o sea no está en el lugar que es entonces las razones son esas si una persona por ejemplo llega y toma esta aplicación y va y y la plagia digámoslo así la plagia y se la vendió a una persona si la persona no tiene mucho conocimiento del código que está incorporado en esta aplicación pues va a tener problemas porque la persona del otro lado le va a decir pero espérate porque es que aquí hay un formulario que me está botando errores ¿sí? entonces usted tiene que tener la capacidad suficiente para poder solucionar ese error yo le estoy dando aquí las pautas si usted está mirando este video usted tiene las pautas presentes de cómo se hace sin embargo si usted tiene alguna duda de cómo se hace esto mire no dude en ponerse en contacto conmigo usted lo puede hacer a través del facebook ¿sí? me puede ubicar como Sandra Liliana Yaya Wilches yo lo acepto inmediatamente usted se puede ubicar conmigo a través de youtube entonces por el canal de youtube por el lado de Infoyayate usted en este video que estamos aquí hablando ahora usted registra en los comentarios su correspondiente pregunta yo lo voy a observar y de inmediato yo le daré una respuesta a su solicitud a su pregunta ¿de acuerdo? entonces eso es lo importante que ustedes deben de tener acá bueno entonces hasta aquí cerramos esta sesión y quedan cordialmente invitados para la próxima que es el número 29 voy a cerrar acá bien entonces ya para cerrar y terminar este video acá les quiero contar lo siguiente bueno número 1 los youtubers en este momento hemos registrado ciertas cosas que pues nos preocupa mucho la primera es la situación de nuestro empleo últimamente no no ha sido como muy buena porque pues la verdad nosotros habitualmente solemos monetizar nuestros videos y pues la monetización que nosotros estamos estableciendo no es realmente pues una monetización que nos pague pues dignamente lo que nosotros como youtubers mereciéramos ¿no cierto? entonces a partir de este video número 28 yo establezco aquí decreto establezco y declaro que las personas que de buen corazón quieran hacer el aporte que lo quieran hacer yo no les estoy diciendo que están obligados sino que quieran valorar este trabajo que se está desarrollando pueden hacer donaciones entonces la donación usted la puede hacer a través de los datos que yo dejo estipulado en este video sin embargo las donaciones ¿cómo se hacen? si usted quiere donar algo a mi trabajo si usted quiere apreciar lo que vale mi trabajo la donación se hace a través de el correo electrónico entonces usted se pone en contacto conmigo a través del correo electrónico suquilla65 arroba gmail.com y a través de ese sitio usted me pide los datos donde puede hacer su donación generalmente todo es a través de Western Union con mi nombre Sandra Liliana Yaya Wilches ya lo demás simplemente el país de donde usted genera eso importante es que usted establezca el nombre completo de su persona y el origen donde usted está la ciudad estado provincia y país donde usted está y el valor que usted está depositando aquí relativamente las donaciones pueden partir de 5 dólares 10 dólares 20 dólares 30 dólares 50 dólares 100 dólares 200 dólares 300 dólares lo que usted me quiera a mí aportar en mi trabajo la verdad yo ya con este registro exactamente 1036 videos y pienso que a partir de acá de este 1036 videos creo que estoy en la en la en la ¿cómo se puede decir? en la facultad por lo que sé de poder solicitar esa donación porque creo que a partir de este punto yo me lo merezco creo que me lo puedo merecer desde mucho más antes atrás pero creo que ya a partir de acá me lo merezco entonces merezco como ser humano el reconocimiento de mi trabajo de mi labor de mi esfuerzo porque igual pues estoy haciendo cualquier cantidad de trabajo para el mundo y pues sería muy triste que nosotros toda la vida estuviéramos sumidos en solamente trabaje, trabaje, trabaje pero no recibimos ningún ingreso y pues yo pienso que para este momento es necesario yo necesito acá en Colombia establecer oficialmente mi escuela virtual ya por papeles digámoslo así y para eso ante la Secretaría de Educación de mi país me exigen una serie de papeles que tengo que llenar y me exigen también dinero que tengo que aportar para poder establecer mi escuela virtual oficialmente ¿sí? esto me representa mi dinero y la verdad en este momento yo no tengo dinero yo no tengo un empleo porque yo tengo apenas yo tengo 54 años de edad pero en mi país se ha estigmatizado enormemente al trabajador que está por encima de los 35 años en la forma siguiente no nos dan trabajo porque dicen que ya estamos viejos pero muy chistoso que cuando me voy a acercar a la ventanilla para decir quiero pensionarme me dicen qué pena señora Sandra está muy joven ¿cuántos años tiene usted? yo tengo 50 uy no usted está muy joven todavía le faltan por lo menos 20 años tristemente en este país algo está pasando y es que la clase media la quieren como sea desaparecer es decir que solamente existan dos clases pobres o ricos entonces el pobre yo me incluyo dentro del pobre el pobre tiene que trabajar como un esclavo dele 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 y no recibe dinero y el rico pues se beneficia enormemente porque pues el estado siempre va a estar a favor del rico no del pobre eso está pasando en nuestro país Colombia entonces la mayor cantidad de desempleo se registra es por esa situación porque bueno hay muchas cosas que están en el entorno ayudando a que ese desempleo esté pues saliendo pues bastante ¿no es cierto? los porcentajes son altísimos hay una carga de impuestos severa tanto así que yo hace mucho rato en primera instancia yo dejé de pertenecer al sector laboral es decir de ir a correr a una empresa pedir empleo ¿no es cierto? remunerado porque resulta que pedía un trabajo y siempre me lo me toman en la siguiente situación le vamos a dar un contrato prestación de servicios un contrato prestación de servicios para aquí para Colombia representa cumplir un horario cosa que es falsa porque eso no se debería hacer así que usted tiene que estar subordinado otro punto usted no debe estar así porque en un contrato por prestación de servicios usted es completamente autónomo en el desarrollo de sus funciones no siempre tiene que estar esperando todo el tiempo la subordinación y es que la subordinación aquí ya es tan exagerada que ya se ya mejor dicho se pasó de color castaño a oscuro y el otro concepto es el detalle de las horas o sea a usted lo rigen a un horario la última vez que yo trabajé para una empresa que era la inmobiliaria exigían que yo tenía que cumplir con un horario que el horario tenía que ser de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que el día sábado también tenía que trabajar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde pero ojo es prestación de servicios no tengo derecho a una seguridad social es decir yo la tengo que pagar por mi lado pero igualmente para ellos poco importaba porque decían no pues si la quiere dar bien y si no no entonces en Colombia la parte laboral se está perdiendo enormemente porque no hay estabilidad laboral en este momento entonces a razón de eso yo dije no pues me tocará dedicarme a hacer videos y videos y videos y trabajar en mi casa esperar que me lleguen los clientes afluentes y solventes económicamente con esa ansia de querer saber o de querer solucionar sus problemas rápidamente porque hay personas que dicen perdón yo le pago a usted pues por lo que sabe hacer pero también le pago porque a mí no me queda tiempo para hacerlo ¿no es cierto? o no lo quiero hacer entonces la situación es que nosotros por ejemplo acá yo personalmente he registrado cualquier cantidad de información y he registrado cualquier cantidad de mis experiencias de mis haceres como una manera probatoria de decirles a ustedes vea yo lo sé hacer yo estoy aquí disponible para trabajar con ustedes estoy disponible para poderles ayudar estoy disponible para poderles aportar mi conocimiento mi experiencia mi competencia mis habilidades y mis destrezas para que se pueda todo esto volver un conjunto y ayudarle a la gente a salir adelante en su empresa o en su emprendimiento entonces por esta razón es que exijo a partir de este video que las personas que de buen corazón me quieran ayudar a mí porque yo en este momento no cuento con pensiones no cuento con nada de eso no sé cuál va a ser el destino de mi vida más adelante si Dios es grande me dará para comer pero si Dios de pronto no es tan grande conmigo pues tal vez de pronto no llegaré ni siquiera a los 60 años porque tal vez moriré porque no encontraré quien me sostenga yo hago lo que puedo con mi trabajo y todo eso entonces eso es importante digo todas estas cosas porque quiero justificar lo que está pasando bien entonces amigos, amigas recuerdo estoy disponible para trabajar con ustedes ayudarles orientarles asistirles en lo que ustedes necesiten lo importante es que ustedes me marquen las directrices del trabajo que se vaya a desarrollar que a través del correo electrónico ustedes lo apunten ustedes el correo electrónico para llegar a él se encuentra por medio de la web docencial www.infoyatec.cf estará siempre aquí habilitada las 24 horas del día para que ustedes hagan llegar su solicitud y en ese momento yo a ustedes les pueda responder bien entonces espero después de este video espero que puedan suceder esas cosas que pueda haber el trabajo que pueda haber una donación ya recalco no es obligatorio si de su corazón quiere usted generar ese beneficio para mi bienvenido bienvenido y abrazo y abrazo ese beneficio que usted me quiera a mi dar bueno amigos entonces no siendo más cierro aquí ya por completo este video y como siempre esperando sus comentarios su suscripción y estén atentos al próximo video muchas gracias y hasta pronto chau